Una familia chilena que está viviendo en Israel en este momento, en medio del conflicto, en medio de las bombas, en medio de la guerra con Hamas, habló en un matinal y ellos dijeron que a pesar de todo eso, preferían quedarse aguantando la guerra que volver a Chile. Y a pesar de toda la guerra y de lo oscuro y duro que estaban pasando, ellos no tenían la intención de volver a Chile por la poca seguridad que había acá, por la cesantía que había acá y por un montón de otras cosas que estaban ocurriendo en Chile. Imagínense la opinión, prefieren estar en este momento resistiendo una guerra que volver a su país por lo mal que está, según esta misma gente. Yo les voy a dejar el video para que lo vean, los testimonios de ellos, en el matinal, y me gustaría su opinión. Me gustaría saber su opinión, si están en contra de lo que ellos piensan, si están de acuerdo con lo que ellos piensan. Pero véanlo, que estén bien, hasta luego. Me puedes contestar tú, me puedes contestar a Rosana o Julio, pero mira, no sé si hay mucha intromisión, pero ¿qué es lo que a ustedes los retiene seguir allá? Es que, a ver, la verdad es que entraríamos a un tema quizás de política, yo no conozco nada, pero es fácil darse cuenta la situación como está en Chile en este momento. En lo personal, para mí sería ir a vivir otra guerra, la relicuencia, la drogadicción y la falta de trabajo. Entonces, prefiero terminar esta guerra con lo que ya tenemos acá, y no ir a empezar una guerra nuevamente en Chile, con lo que es la política chilena, con lo que es la relicuencia chilena. Yo tengo una hermana allá en Chile, tengo un hijo allá en Chile, mi señora tiene prácticamente, no a todas, están los padres de ella en Chile, tienen hermanos en Chile, y los comentarios son los mismos. Aparte que yo los sigo a ustedes, que tengo la aplicación del precebo, y veo las noticias. Entonces, son guerras distintas. La de ustedes es la guerra de todos los días, levantarse en la mañana, ir a pararse un paradero, y que por la espalda venga alguien, le dé un puñal y le robe lo que lleve. Es la inseguridad permanente. Acá esta guerra no es porádica, pero en algún momento termina, o hay un quiebre. Y la seguridad en este país, sea como sea, es mucho mayor que lo que hay en Chile. El poder, no somos millonarios ni mucho menos, pero el poder adquisitivo que tenemos nos permite hacer cosas que nos gustan y dar mejor cosas, especialmente a nuestro hijo de Tanel, que es el más chico, que tiene 17 años. Porque los otros no son más grandes, uno está en Chile, y estamos con dos hijos acá en Israel. Esperando una nieta, y esperando una nieta. Vamos a ocupar tu reflexión, Pablo. Julio, perdón, Julio. Julio, vamos a ocupar tu reflexión y se la vamos a mandar grabada a todos los partidos políticos de este país.